Cuando nuestra querida presentadora de esta noche, Olga Tañón, aceptó ser parte de este evento, ella nos abrió su corazón, como siempre hace, y nos habló de los momentos de mayor sufrimiento de su vida, que han sido muchos, pero los ha podido superar. ¿Cómo lo hizo? Ella nos cuenta todo eso en una canción, que es como un himno, que es como una oración, que habla sobre cómo encontrar la luz en el medio de la oscuridad. Aquí la tienen. Hizo el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito, y todo bien saldrá, siempre has estado aquí. Tu palabra no ha fallado, y nunca me has dejado, descansa mi confianza sobre ti. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnios, sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú, que todo tiene una raza, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito, y todo bien saldrá, siempre has estado aquí. Tu palabra no ha fallado, y nunca me has dejado, descansa mi confianza sobre ti. Te amo, papá Dios. Gracias por tu fortaleza, porque si no fuera por ti. Y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito, y todo bien saldrá, siempre has estado aquí. Tu palabra no ha fallado, y nunca me has dejado, descansa mi confianza sobre ti. Gracias. 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 Gracias.